¡Puera ya! ¡Te mueres! Este parro está cumpliendo la fantasía a más del 90% de los mañosones de nuestras tierras lorchas. ¡Olenka y Suana se escapan y hacen una colaboración de Nolyfans! ¡Dios mío santo! Ya sabemos que la Zimmerman hace poco lanzó por todo lo alto su Onlyfans. Pero esta vez unió fuerzas con Suana para poder reventar a suscriptores. Así que dos mamacitas juntas por el deleite de todas. ¡Hello! ¡Hello! ¡Esta mujer entró a cara lavada, la desgraciada! ¡Perfecta, divina, maldita, regio! Te maté un poquito ya, no sé que nada, tu amiga pregunta, mientras que yo me prebujo para que acá ya está pues toda arregladita y yo realmente vine con... ¡Yo es! Muy piraña, muy piraña. Me levanto muy temprano, así que dije bueno, voy a aprovechar y voy a hacerlo, sacarme las cosas de encima como cepilarme, ponerme crema, maquillarme, qué sé yo, separar ya la lencería, todo. Soy madrugadora. La peor de todo es que no se hacen nada, no se echan más que dos gotas de maquillaje, desgraciadas. Yo quisiera yo estar así de regio sin echarme diez litros de base. Pero bueno, que nos cuenten cómo así se animan. Yo quiero saber, ¿ustedes se conocían de antes o es la primera vez que se están conociendo? La primera vez. La verdad es que yo la felicité por animarse, todo. Para mí es toda persona que se anima a hacer algo diferente, yo me encanta, que rompa con esquemas. Y la verdad es que la invité a hacer una colaboración, dijo que sí, buenísimo. Olenka dijo sí, ¿cómo no? Y yo dije, bueno, pero digo, ay, ¿hasta dónde se va a animar? No sé. Y justo me sapearon un video de ella ahí, como, ¡sala! Y dije, oye, oye, acá se puede hacer algo muy interesante. Y curaba ella, me decía, ¿y hasta dónde llegamos? Hasta donde vos quieras. ¿Qué le sería traen hoy? O sea, ¿qué otros cambios tienen? Tú estás vestida de gatú. No soy la mala. Hoy voy a ser tipo dominátrica, así como media... Y ella va a ser mi angelito. La novia en fuga. Y vamos a ponerle su lacito acá. Al micrófono de amor y fuego. Nunca más fuego que con este capítulo, Rodrigo y Gigi, ¿ah? Para que te enteres del chisme, ellas solamente graban con tan solo un celular. Nada de cámaras de millones de dólares. El afortunado es el señor que está aquí, Javier, el esposo de Soana. La apoya incondicionalmente y que además es un actor no para los videos. La gente puede decir lo que quiera. Yo conozco a mi esposa y yo sé con quién estoy casado. ¿Cómo vas a poder juzgar a una persona que no conoces? Se alquilaron su depo en barranco. Y empezar a chambear, se ha dicho. Así que empiecen las grabaciones. Lo que has visto, lo que has visto. Eso no es nada. Todo lo demás, el que quiere es el este, que le cueste. Así que chau, amigos. Y vamos directo al OnlyFan. Directo al OnlyFan. ¡Chao! Sí, hija, mejor ya nos vamos. Porque si no a mi pobre camarógrafo se le va a parar el corazón. ¡Qué tanta emoción! Se me infarte la canción criolla. Y de tener ese cuerpo y ganar tus buenos chivilines con él. Ojalá revienten los inscriptores. Les mandamos cada la buena febra del mundo.